¿Querés saber cómo bajar tu constancia de inscripción de ingresos brutos en ARBA? Quédate en el vídeo que te muestro estos pasos. Entrás a la página de ARBA, ingresá con tu clave de identificación tributaria que es SIT, que no es la misma que AFIP, esto es ARBA y tienen que tener la clave de ARBA. Entramos a panel de autogestión, vamos acá abajo, ingresá, vamos acá donde dice, que alivio ver esto, deuda cero, esto sí que es un alivio, porque acá te aparece de repente cosa que decís, pero ahora que hice para que me aparezca una deuda y que no pagaste la multa del 2014 cuando saliste a comprar el kiosco caramelo. Bueno, vas acá, mis accesos frecuentes, apretás clic acá, ingresos brutos, y acá te dice otros trámites, y acá te dice ingresos brutos, constancia de inscripción. Acá está, apretamos clic acá y nos va a llevar a la página para solicitar, apretamos así, solicitar constancia de ingresos brutos, y acá están tus datos de ingresos brutos, le dan a imprimir, apretan clic acá, y de esa forma se imprime, o sea, imprime en realidad, o lo pueden guardar en PDF, vieron que ahora está todo digitalizado, y esto es la constancia de inscripción de ingresos brutos en ARBA, en aquellos lugares que se lo pidan, Tuki, ahí saben cómo bajarse la constancia de inscripción. Cualquier duda, inquietud, me lo dejan en la caja de comentarios, les mando un muy fuerte abrazo.